Aquí llegó el amor románticamente Tantas veces que me hablaste y no escuché Por aquella llamada que no conté Por los bellos momentos que desperdicié Perdón, porque eres la persona que amo de verdad Y tu recupera del tiempo de los dos Ya Dios me perdonó, me faltas tú nomás Por las cosas lindas que viví contigo Quiero que me perdones y que vayas conmigo Perdón, porque eres la persona que amo de verdad Quiero recuperar el tiempo de los dos Ya Dios me perdonó, me faltas tú nomás Dios mío, dame fortaleza Necesito de ti, necesito de ella Ay, hombre Los humanos no extrañamos nuestras agonías Debemos tan solo vivir de alegrías No importa si alguien sale lastimado Por eso voy a pedirte perdón de rodillas Ante tus amigos, ante tu familia Ya como que sea para que regreses Perdón, por tantas veces que me hablaste y no escuché Por aquella llamada que no conté Por los bellos momentos que desperdicié Perdón, porque eres la persona que amo de verdad Quiero recuperar, quiero recuperar el tiempo de los dos Ya Dios me perdonó, me faltas tú nomás Por las cosas lindas que viví contigo Quiero que me perdones y que vayas conmigo Perdón, perdón Dios mío, siento que mi voz se quiebra Ay, suena de frío Perdón, reina mía Por tantas veces que me hablaste y no escuché Por aquellas llamadas que no contesté Uno de ellos momentos que desperdicié Perdón, porque eres la persona que amo de verdad Quiero recuperar el tiempo de los dos Ya Dios me perdonó, me faltas tú nomás Deja que caiga la lluvia y me moje la cara No, 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 no Gracias.